El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Tú eres el centro Nada importa más que tu nombre Todo el universo gire en voz de ti Jesús El centro de mi vida es Jesús El centro de mi vida es Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Tú eres el centro Nada importa más que tú Tú has sido y siempre serás Cristo 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 Dios dio una sentencia y en Génesis capítulo 3, 15, el Señor le dice, Tú has herido la humanidad en el calcañar, pero de la mujer va a nacer alguien que te va a golpear la cabeza. Y de María nace Jesús para golpear a Satanás en la cabeza y librarnos de la muerte y la condenación. Quiero que sepan hermanos que el Evangelio que nosotros creemos, el Evangelio que nosotros predicamos, vino del cielo. El Evangelio significa buena noticia y la buena noticia es que aunque tú estés lejos de Dios, aunque tú hayas pecado, aunque tú estés completamente destruido, si tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal, tus pecados son lavados con su sangre. Tú eres recibido en el cielo, tu nombre es escrito en el libro de la vida. Por eso hermano, es una noticia de gran gozo. Es como que usted esté sentenciado a muerte, condenación, pero a usted le dé su liberación. El Cristo que nosotros le servimos hermano, no está en la tumba. Pero cuando Cristo subió al cielo, escúchame, los ángeles estaban ahí, dijeron, así como lo ve en ti, así vendrá otra vez el Señor. Otra vez los ángeles están en el nacimiento, anunciando todo, están en la tumba. Pero ahora está cuando Él se va, los ángeles harán compañía a Jesús, miles y miles de ángeles, cuando Cristo venga otra vez, vendrán, las nubes serán cubiertas de ángeles. Y eso es extraordinario. Lo que pasa, que el Evangelio no es de la tierra. El Evangelio es un plan de Dios para darnos salvación a todos nosotros, a todo el que crea. Ahora hermano, esto es grande. ¿Sabe hermano que cuando Cristo llega al cielo, y quiero que piensen mucho en esto, cuando Cristo llega al cielo, todos los alcángeles, serafines, querubines, todos ellos que poseían una corona en el cielo, cuando ven llegar a Cristo, tiran su corona a los pies de Jesús. Ellos no son dignos de llevar una corona. Cuando Cristo llega, tiran, quitan la corona y los tiran a los pies, y comienzan a alabar a Jesús y a cantar canciones. Y si hay alguien que no se ha convertido, y no le ha dado su vida a Jesús, que venga a Él. Así es, amén. No importa como esté, el Señor le va a perdonar, lo va a transformar. Tú vas a comenzar a caminar como un niño, pero tú vas a crecer en la fe. Y vas a ser una persona adulta. La decisión, hermano, cuando nosotros nos entregamos a Jesús, es la decisión más importante de la vida. No hay otra decisión más importante que esa, cuando tú entregas tu vida al Todopoderoso. Pero si tomaste la decisión, hermano, si has tomado la decisión de seguir a Cristo, síguelo a Cancí. En la Biblia, hermano, hay muchas personas que fueron llamadas por Dios a servirle. Cuando Elías, escucha bien, hermano, cuando Elías se encuentra con Eliseo, y mira Eliseo, Eliseo está arando la tierra con una yunta de huevo. Eliseo está sudado como tú te pones en la bananera, cansado. Pero de repente Elías lo mira y le tira el manto. Síguelo, ven conmigo. Y Eliseo no solamente siguió a Elías, sino que Eliseo, hermano, Eliseo, invitó a toda la comunidad, invitó a todos sus amigos, y delante de sus amigos, mató a los bueyes que araban la tierra con él, y se los dio a comer a la gente. Pero no solamente mató a los bueyes, sino que también cocinó la carne de los bueyes con el arado. Él lo aró, él botó el arado, él botó a los bueyes, porque él sabía que no iba a regresar jamás al camino de arar la tierra, que era un camino sin regreso. El camino de nosotros al reino de Dios es sin regreso, es incondicional. Pero no solamente eso, hermano. Eliseo siguió a Dios con tanta pasión, con tanta emoción, sirvió a Dios con tanta energía, que él le pedía al Señor doble porción de lo que tenía Elías. Yo quiero doble porción de tu espíritu. Yo no quiero ser como Elías, yo quiero ser más que Elías, en el trabajo. Y Eliseo fue más que Elías. ¿Sabe que Eliseo los muere? ¿Muere Eliseo? Y los sepultan. Y muchos años después, muere un hombre, y los tiran en la tumba de Eliseo, y el muerto tocó los huesos de Eliseo, y el muerto resucitó. ¿Pueden pensar en eso? ¿Qué poder tenía este hombre? Los huesos de Eliseo, ya al calcomido, pueden resucitar un hombre. ¿Qué no hará tu vida? En el nombre del Señor. No esté aquí para ver cómo se ve esto. No esté así. Esté aquí porque usted ama a Dios Todopoderoso. Amén. Porque usted le sirve al Señor. Porque el Señor ha entrado a tu corazón. Porque tú tienes dentro de ti al Señor. Y el Señor te está llamando a que salve a este pueblo. De ti depende de que miles y miles de gente sean salvos. Si el Señor te llamó, mátalo todo. Díselo a tus amigos. Me encontré con el Señor Jesús. Amén. Que todo el mundo lo sepa. Tú no me encuentro con el Señor. Ni quiero los huelles, ni quiero el arado, porque me voy a servir al Señor para siempre. Dios te ha llamado a ti. Tú estás en el plan de Dios. Dios, tu nombre está escrito en el libro de la vida. El Evangelio, hermanos, se elaboró en el cielo. Los ángeles se movieron y vinieron a salvarme a nosotros. Antes de que yo naciera, Cristo había entregado su vida por mí y por todo Limón. Sepa que todo Limón, Cristo muerto por él. Pero Limón tiene que aceptar el perdón. Tiene que aceptar el perdón. Todo Limón tiene que aceptar el perdón de Jesús. Pero por todo este pueblo, ya Cristo murió. Por eso, hermanos, todo el mundo es importante. Porque Cristo murió por nosotros. Que el Señor te bendiga, hermanos. Dios te guarde. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin. Tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro.